un equipo no puede tener un puesto en el que solamente haya un jugador todos los jugadores necesitan competencia directa que les hagan no dormirse los laureles a la hora de ganarse el ser titular y también de cara al tema competitivo que si ese jugador cae por una lesión por una sanción lo que sea tener un recambio de garantías en el real madrid ahora mismo hay dos puestos que no tienen suplentes uno es el lateral derecho como todos sabemos es un puesto que básicamente está huérfano porque el líder está siempre lesionado porque hemos cedido a odriozole porque lucas no da el nivel pero hay otro puesto que también tiene solamente una cara visible que es el de pivote defensivo casemiro que es el líder indiscutible en ese puesto nadie le puede quitar de ahí pero es cierto que cuando casemiro falta cuando casemiro está mal como ha estado mal estos últimos partidos se nota y lo peor es que no puedes cambiarle porque se ha probado probar ahí a tony cross no da el nivel porque todos los tiene un estilo muy diferente al de pivote y se ha probado a muchos jugadores que al final lo han rendido pues ojito que el objetivo del real madrid es que si el jugador de milán que es hijo de un militar es fan de los bolos y del real madrid que tiene una asociación en costa de marfil un jugador que dicen que se compromete mucho con esa causa humanitaria para el país africano y un jugador como digo que está saliendo en la serie a un jugador que es un pivote defensivo y que porque no podría venir a coste cero en 2022 en junio y el madrid le pretende le pretende como un suplente de garantías para casemiro para que esos minutos esos partidos que casemiro no pueda disputar o esté un estado de forma muy malo pueda entrar que sí y dar un nivel competitivo bueno una garantía de que tenemos a otro jugador capaz de entrar en esta posición y rendir al pleno nivel porque otros jugadores pueden entrar ahí pero no van a estar al 100% para estar un 50 o 60 dependiendo el jugador y que sí sí que puede dar ese salto competitivo de cara a este puesto de pivote para mí una gran opción creo que va a venir como digo a ese coste cero que la ficha no será muy alta tendrá su prima de fichaje pero que será reducido no será un caso mbappé que seguramente sean cifras muy altas y puede cubrir ese puesto perfectamente si en un futuro sale una estrella y madrid quiere ficharla perfecto pero yo creo que mientras este chico puede dar ese nivel de suplente y yo creo que es una grandísima opción y una grandísima noticia no será una estrella mundial pero sí que es un jugador que necesitamos para cubrir ese puesto vacante un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo